Puebla se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional en violaciones sexuales con 325 casos, siendo marzo el mes con el mayor número de denuncias con 69 casos registrados La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento puede involucrar fuerza física o amenaza Las mujeres y los hombres cometen abuso sexual pero más del 90% de las personas que cometen actos de violencia sexual son hombres Las víctimas más frecuentes rondan entre los 2 a los 20 años En este grupo se concentró el 61% de las incidencias La violación es un problema de salud pública que involucra una perspectiva multidisciplinaria médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica y sociológica Si eres víctima de este delito, ve a un lugar seguro En cuanto puedas Tu seguridad es primordial Dile a tus padres, alguna autoridad, algún adulto en el que confíes Acude con un médico Un ataque sexual no es tu culpa No importa en qué circunstancias haya ocurrido No estás sola No te calles Denuncia El En cuanto món No Yo Es A